Soy Kelly Jaime Blanco, profesora de Derechos Fundamentales y Derecho Internacional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y en esta ocasión, junto a abogados y docentes de diferentes universidades del mundo, hemos decidido conversar acerca de la discriminación, el principio de igualdad, a pedido de un grupo de estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La discriminación es cuando uno realiza una distinción, exclusión o restricción de una persona o grupo de personas por motivos de nacionalidad, raza, etnia, cultura, edad, preferencia sexual, religión u otras, que termina impidiendo el goce o el ejercicio de derechos. Lo más importante es que tenemos que observar que cuando uno discrimina hay un trato diferenciado que está injustificado, por lo tanto no hay una razón. Es importante tomar en cuenta que cuando uno discrimina va en contra de la noción de igualdad reconocida como derecho just cogens por el sistema interamericano de derechos. Recordemos que tiene que siempre haber igualdad ante la ley, pero así como se toma la igualdad ante la ley, se debe también tomar en cuenta la segunda acepción de la noción de igualdad, que es la igualdad como protección de grupos excluidos, es decir, la igualdad como no discriminación. Y en este sentido es que va a transcurrir las exposiciones de los profesores que me acompañan el día de hoy. Comenzarán con un recuento histórico para poder entender el origen de la discriminación racial y el racismo. Luego pasaremos a ver los principales instrumentos para finalmente ver la concepción de discriminación que se puede tener en cada uno de los países a los que pertenecen estos abogados. Y finalmente, una de las abogadas conversará un poco sobre casos recientes de discriminación por motivos raciales. Soy Roberto Rojas Dávila, jefe de la sección de grupos de situación de vulnerabilidad de la OEA, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y afroperuano. Quiero agradecer a Kelly Jaimes por esta invitación para conversar sobre un tema que para muchos ahora es novedad, pero que para otro gran porcentaje de la población, no solo del Perú, sino del mundo, es parte del día a día, el racismo. Y voy a hablar desde términos jurídicos para tratar de comprender más este flagelo de la humanidad, que si bien al día de hoy nos permite indignarnos porque tenemos la tecnología a la mano, sin embargo es algo que ha sucedido durante siglos y tiene que ver incluso con la manera como fue concebida desde un concepto de derecho internacional la invasión a las Américas, porque no fue un descubrimiento y había gente viviendo ahí y también con el tema del tráfico humano, porque fue un tráfico humano, la esclavitud fue un tráfico humano, aunque no reconecieron precisamente por el racismo la humanidad de estas personas que fueron esclavizadas en las costas africanas y trasladadas a diferentes partes del mundo, mayoritariamente en las Américas. Y todo esto dentro de un sistema legal, tanto la denominada colonización como la esclavitud fueron legales, fueron establecidas en diferentes decretos y en códigos, como en el caso del Perú, el código de las siete tablas. Para comprender racismo tenemos que saber nuestra historia y la historia de la humanidad, pero nuestra historia desde diferentes ángulos, no nos quedemos solamente con los que nos enseñaron en las escuelas o en algunos casos en las universidades. Vivimos en una época donde la humanidad como tal tiene acceso a la información de una manera nunca antes vista. Así que aprovechemos muy bien el uso de esta herramienta para descubrir lo que es el racismo. Es una ideología basada en fundamentos, entre comillas, que no son científicos, que en principio fueron científicos, pero con los años, ya hace más de 70 años, fueron desmentidas en la Declaración de la Raza y Prejuicios Raciales de la UNESCO. Inclusive, una de las principales matanzas de la humanidad fue basada en racismo, que es el holocausto judío. A partir del holocausto judío, con la creación de la ONU y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el principio de igualdad y no discriminación empieza a ser clave. Pero también empieza a ser clave el doble estándar y la hipocresía de muchos estados, ya que mientras que algunos estados afirmaban el principio de no discriminación y igualdad, como en muchas constituciones del siglo XIX, la igualdad de facto no existía. Inclusive, en los Estados Unidos, una de las sedes principales de la ONU, la segregación racial era parte del día a día de la población no, entre comillas, blanca. Entonces, con la lucha de los derechos civiles en los años 60, que no es novedad, la población esclavizada y colonizada siempre resistió. Tenemos desde que llegaron los colonizadores hasta estos tiempos en resistirse a la imposición de empresas extractivas. La población indígena y afrodescendiente ha resistido históricamente. Y también los estados han cambiado su actitud frente a esto y desde los años 80, por ejemplo, Naciones Unidas ha establecido algunos decenios, tres decenios, y tres conferencias mundiales contra racismo, en principio para desmantelar el apartheid en Sudáfrica y después para atender lo que ya es algo que podríamos reconocer como el racismo en el siglo XXI, ya que esta conferencia, la de Durban, fue en 2001. Desde la OEA también se ha avanzado con la lucha contra el racismo. Hay una convención interamericana contra el racismo, la cual los invito a leer. Hay una declaración americana sobre los derechos de pueblos indígenas que también los invito a leer. Hay un plan de acción de las y los afrodescendientes de las Américas que también los invito a leer. Los pueden googlear para conocer mucho más sobre qué marco jurídico internacional tienen estas poblaciones y por qué es importante todos y todas, independientemente de nuestro origen étnico y nacionalidad, y sexo, y orientación sexual, luchar contra todo tipo de discriminación e intolerancia. Únense a todo debate sobre estos temas, que son temas reales. Respeten unos a otros, independientemente de las diferencias, y crean firmemente en que todos y todas somos iguales. Muchas gracias y un abrazo para ustedes. Hola a todos, soy Augusto Carzoglio, les hablo desde Argentina. Yo soy abogado y docente de la Universidad de Buenos Aires. En nuestro país, el derecho a la igualdad está reconocido en la Constitución Nacional desde 1853, en el artículo 16. El derecho a la igualdad es aquel que tenemos todas las personas a no ser discriminadas. Desde luego, que cuando hablamos de no discriminación, no nos referimos a una igualdad simétrica, sino que hacemos referencia a la igualdad entre iguales, para poder garantizar la igualdad de posibilidades en todos los ámbitos de la vida. Este derecho no solo está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico interno, sino que también lo podemos encontrar en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales Argentina es parte. La igualdad y no discriminación también se hayan receptados en la mayoría de los tratados sobre derechos humanos, porque si bien todos los derechos humanos son interdependientes, este es un derecho transversal, que se debe garantizar en todos los ámbitos de la vida humana, tales como el trabajo, la educación, la política y tantos otros lugares más. De esta manera, se pone en cabeza del Estado el deber, no solo de respetar la igualdad, sino de garantizarla. Así, debe hacer lo necesario para asegurar el ejercicio de los derechos humanos sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional, social, opinión política o de cualquier otra índole. Les mando un saludo muy grande y espero que les haya servido este video. Buenos días, yo soy Eliane Morera, yo hablo desde Belén de Pará, soy profesora de la Universidad Federal de Pará, y a pedido de la profesora Kelly Blanco, estoy acá para hablar un poquito acerca de la discriminación. ¿Qué es la discriminación? Es cuando yo menoscabo a alguien por lo que refleja, por dónde viene, por cómo habla, por su orientación sexual, por el color de la piel, y hago con que esa persona no tenga la misma manera de ser acogida por la sociedad que los otros. Así es que, de hecho, es una manera muy mala de vivir en sociedad, porque nuestras sociedades son plurales. Cada uno tiene su condición, su origen, su color, su manera de hablar, de vivir, y tenemos que convivir con ellas, convivir de una manera muy respetuosa. Esto es lo que los derechos humanos vienen a nos decir, que todos nosotros tenemos la obligación de estar juntos en una lucha por la debida igualdad, una igualdad que reconozca las diversidades. Así es que, para nosotros, que estamos involucrados con las luchas, las luchas por los derechos humanos, por los derechos de las personas que tienen alguna condición diversa, sea por su cultura, por su origen, necesitamos involucrarnos en la defensa de una igualdad efectiva y luchar contra la discriminación, para que, de hecho, tengamos un modo de vivir que sea incluyente y que nos permita ser más dignos de nosotros. Porque cuando aceptamos a las personas como san y reconocemos el derecho a la distinción, a la diferencia de vivir de una manera distinta, así también nos tornamos más dignos de nosotros como sociedad. Muchas gracias. Hoy en día, la negación de la discriminación racial es una práctica en muchos estados de Latinoamérica. Digamos que la negación de que existe racismo en Latinoamérica o en América en general ha sido una posición tradicional de muchos estados y sus sociedades que lo reproducen a diario, que reproducen, digamos, a diario la invisibilidad y la marginalidad de la población afrodescendiente de los estados. En muchos casos, las manifestaciones de racismo son evidentes. Entonces, podemos notar, vemos las disparidades raciales que existen entre colegios, en nuestros colegios privados, en nuestras escuelas públicas, entre lo urbano, lo rural, entre nuestros condominios y barrios, entre quienes usan automóvil o camioneta, en la atención que reciben en los hospitales privados y públicos, en quienes nos atienden en un café o limpian bucares. Entonces, digamos que los efectos de racismo están presentes en muchas de las instancias al que diario nosotros participamos. Sin embargo, el racismo también se manifiesta en otras formas, digamos, menos evidentes, pero igualmente peligrosas y corrosivas de la sociedad. Si ponemos atención, podemos observar, digamos, los efectos de racismo en los anuncios de publicidad, en las noticias de crímenes contra civiles, como lo que está pasando hoy en día, en el impacto del desarrollo social y humano demostrado por las estadísticas y la invisibilización de ciertos grupos, digamos, como los afrodescendientes y las comunidades indígenas. Lo que está pasando hoy en Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica, digamos, el tema de la violencia, el perfilamiento racial no es un tema de hoy y no es un tema de que los afrodescendientes hoy nos estamos levantando en contra, digamos, de esa dominación generalizada de toda una estructura del Estado que nos ha llevado a la opresión y a la falta de acceso a oportunidades económicas, sociales y culturales, sino que hoy en día ese tipo de fenómenos ha generado en las comunidades, no solamente afrodescendientes y latinas, sino en todos los grupos sociales que a lo largo de la historia se han visto afectados por la no garantía del no acceso de manera equitativa de los derechos tanto civiles como políticos, como económicos, sociales y culturales. Gracias a todos los futuros colegas, a Kelly, gracias por la invitación en la lucha contra los actos racistas o contra el racismo. Expresar mi rotundo rechazo ante cualquier acto discriminatorio o racista. Expresarle que debemos hacernos dos preguntas. ¿Por qué existe el racismo? ¿Por qué existe la discriminación? ¿Por qué leyes? Hace muchos años que existen. Leyes en contra del racismo y la discriminación a nivel universal, nacional, en cualquier país podemos encontrarla. Pero el racismo y la discriminación en vez de decrecer, crece. En los últimos años, especialmente, personajes como Trump y otros se han dedicado a enaltecer estos actos discriminatorios y en especial inclinados hacia el colectivo afroamericano, afrodescendiente y otros colectivos vulnerables como en muchas partes de Latinoamérica está ocurriendo con los indígenas y debemos preguntarnos ¿de dónde sale eso? Podemos ver alrededor nuestro y darnos cuenta que siempre, todos los días y en cada momento vemos que existe un acto discriminatorio hacia una persona, existe un acto racista, hacia inclusive nuestros familiares ¿por qué? Porque el racismo se ha instalado en nuestra sociedad, en nuestros hogares y somos nosotros mismos quienes o nuestros familiares yo específicamente no les puedo aclarar porque estoy en contra totalmente pero sí lo tengo en mi propia familia, lo tengo alrededor, lo vivo en España hace muchos años de una manera asquerosa públicamente lo ves día a día y ¿qué hacen los estados? ¿qué hace España? España últimamente ha comenzado a legislar el tema prohibirlo sensibilización abundante no hay el racismo sigue y continúa de una manera muy abierta de forma pública en comentarios, en reuniones lo escuchas y los culpables quienes somos nosotros ¿por qué? porque nos callamos para evitar problemas cuando en realidad lo que tenemos que hacer es levantarnos e irnos y dejar en evidencia a esa persona en Londres he estado el año pasado viviendo en Londres y les puedo decir una cosa que se ha legislado de una manera tan brutal y destacable y digna de enaltecer que hasta se prohíbe decir negro pero al mismo tiempo he tenido una experiencia muy positiva que se vive de manera pública con el de manera pública con la con personas de todo el mundo de todos los colores de todas las razas de todos los idiomas de una manera tan pacífica y natural que realmente da gusto y eso es creo lo que nosotros tenemos que trabajar invertir en sensibilizar pero desde la cuna eso hay que comenzar desde la cuna porque pongan atención hagan un experimento en sus casas en sus familias en sus barrios en sus propias universidades y vayan apuntando cada acto discriminatorio de racismo y se darán cuenta se quedarán impresionados de como día a día y en todo momento lo estamos viviendo porque lo hemos internalizado y no nos damos cuenta que es algo que tenemos que empezar a luchar pero con la ley no porque la ley existe lo que pasa es que no se hace efectiva y nosotros creemos y no nos damos cuenta que es natural eso que tu vecino o tu amigo enfadado le diga al otro negro de así que comencemos en casa comencemos en la calle a levantarnos cuando vemos un acto plantémonos ante el acto racista o discriminatorio y comencemos a trabajar para erradicar esta lacra hola a todos e todas chamo rogerio nascimento carvalho sou advogado professor universitário aqui no brasil diretamente do estado de goiás vejo com muita preocupação a efetividade de direitos humanos e o seu cumprimento em tempos de pandemia no brasil que sofre os maiores índices da américa latina e tem no seu bojo do governo autoritario que restringe direitos que cerceia informações e que não dá as condições necessárias para o efetivo combate da pandemia em nosso país e que também preocupa todos os nossos vizinhos da américa do sul e a todos os nossos amigos da américa latina dessa feita os direitos humanos são muito prejudicados em seu cumprimento no brasil o viés autoritário do governo que insiste em aplicar políticas que são contrárias a ciência e a saúde invoca que a economia não pode ser mais forte que a própria vida da população isso faz com que nos sentimos inseguros em poder oferecer condições de dar melhor condição de vida aos nossos amigos e amigas brasileiros e cidadãos de todos os países do mundo entretanto há sempre uma saída a sociedade civil organizada está rechazando toda e qualquer possibilidade fascista e totalitária deste governo Olá a todos como estão me apresento meu nome é Felipe Marximio Anciberra eu sou abogado vivo na Argentina na atualidade não exerço a profissão porque me desenvolve dentro de um juzgado na Justiça Nacional de Argentina em um tribunal com competência em matéria de Derecho de Família também sou docente da Universidade de Buenos Aires em matéria de Derechos Humanos e Garantia queria contarles que o vídeo que me convoca a fazer este vídeo é falar com vocês um pouco sobre o direito da igualdade sobre isso tenho que mencionar que o direito da igualdade é a base de um Estado democrático e de uma sociedade mais justa e de um Estado de Derecho porque é o encargado ou é a base por a qual todas as pessoas sem discriminação de questão cultural racial económica nacional religiosa ou bajo nenhum fundamento a falta de reconhecimento dos direitos e o goce dos direitos que temos reconocidos tanto no ordenamento local como no internacional em caso de Argentina como les conté a igualdade formal já estava reconocida por o artículo 16 de nossa Constituição que les conté que foi sancionada em 1853 mas na aparição dos distintos instrumentos internacionales e do estándar internacional da aparição dos direitos humanos este direito se reinventa e aparece o que é a igualdade real ou seja a igualdade real de oportunidades e de reconhecimento de direitos carca viris a tener un rol muito importante do Estado hola a todos mi nome é Ornella Bancilota sou abogada e docente de direitos humanos e garantías na Universidade de Buenos Aires na República Argentina de direitos en esta ocasión quero expresar meu máis enérgico repudio ao assassinato de George Floyd foi un hecho é o último hecho reciente que temos pero sin embargo no é un caso aislado a discriminación racial existe desde hace muchísimos anos sigue existindo son estigmatizados son perseguidos la policía excede sus funciones e non só é isso sino que decide arbitrariamente quitarles a vida en muchísimos casos o movimento Black Lives Matter que arranca en el año 2013 que surge en el año 2013 con a absolución de una persona que había asesinado a un adolescente afroamericano hoy volve a tomar trascendencia lamentablemente por el hecho desafortunado lamentable y tristísimo que vivió George Floyd en manos de la policía George estaba agonizando en el piso cuando la policía desoyendo el grito de el desesperado de que no podía respirar y desoyendo también los testigos que eran testigos de esa situación terriblemente trágica de la policía Gracias por ver el video.